¡Hola gente! ¿Qué pasa? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Uncharted, el tesoro de Drake, como podéis ver. Y continuamos por donde lo dejamos, aquí en esta especie de santuario. La estadística, como siempre, sí, el juego sin conexión, lo sé, lo sé. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué aventura trepidante nos espera en este capítulo? Pero creo que salgan ahora los tíos de otro día, ¿no? También, ¿no? Ahí para dispararnos y todo, ¿no? No, no, no. Vale, vale, vale. ¡Uh! Ya decía yo. ¿Qué coño? Vale, pues era por aquí. Quiero recordar que... yo quería que era por aquí porque había una especie de... de... ahí está, de derrumbamiento o algo, ¿no? Sí. ¡Oh, Sully! Cállate de gestorio, ya nos has contado esa historia mil veces. Sí, supongo que sí. Ja, ja, en la memoria me va fallando. Además, ¿por qué estás tardando tanto? Bueno, quizá no te hayas dado cuenta, pero la mayoría de estos libros están medio podridos. Vale, pero date prisa, el jefe te está esperando. ¡Eh! ¡Ahí arriba! ¡Mierda! ¡Atento! ¡Oh, oh, oh! ¡Nos han visto! ¡Decenernos! ¡Bos! ¡Cómo matas, eh! ¡Cómo matas esto! ¡Oh, oh! Vale, lo veo. ¡Oh, más! ¡Ah, que está vivo! Vale, hay que moverse, hay que moverse. ¡Ahí, ahora sí, ahora está muerto! ¡What the fuck! ¡Mira, qué coño! ¡Tío, tío, tío, venga! ¡Puta! ¡Muere, cabrón! ¡Oh, venga, venga, ya! ¡Está aquí, está aquí el cabrón! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Muerto, muerto! ¡Uf! Están ahí con Elena, eh. Están dándole caña. ¡Dios, chavales, movimiento! Tendríamos que bajar, en verdad. ¡Ahí está! ¡Chau, no he gastado bala, madre mía! ¡Oh! Vale, vale, vale. Y el otro estaba por aquí. ¡Sale, te escondí, hijo, capullo! ¡Oh! ¡Pío, pero qué... ¡Qué maldaces, escopetazos, chiquillo! ¡Vale, vale, lo veo! ¡Ey, está Zulia aquí! ¿Qué pasa, compañero? Vaya, ya era hora de que aparecieras. Bueno, te veo muy bien para ser un cadáver. Al final te has traído a la chica, ¿eh? ¿La chica? Eh, si no fuera por ella, no te vendrían a rescatar. Sí, es que esto es un rescate. ¿Qué quieres decir? Tienes que admitir, Zulia, que esto es muy raro. Sí. ¿Das información a esos tipos? Y milagrosamente apareces vivo. Ah, un momento. Maldita sea, Román quería matarme. Necesitaba ganar algo de tiempo. Vale, fue una estupidez. No pensé que fueran a seguirnos. Zulia, ya estaríamos en casa con el tesoro si hubieras mantenido la boca cerrada por una vez. Y tú podrías haberme tomado el pulso antes de salir corriendo y darme por muerto. Bueno, eso ya no importa ahora. Vale, ¿y cómo es que estás aquí de pie vivito y coleando, eh? No te lo vas a creer. ¿Ah? Ni hablar. ¿El viejo Francis fue quien se llevó el balazo? Sí. Sé que eso solo pasaba en las películas. Ah, bueno, pero duele de la hostia, te lo aseguro. Seguro. Bueno, cuando se dieron cuenta de que no estaba muerto, convencí a Román de que no encontrarían el tesoro sin mí. Y les llevé por el sitio equivocado mientras esperaba que aparecierais. ¿Y dónde están ahora? Les dejé siguiendo una pista falsa al otro lado del monasterio. No son muy listos. Mira. Drake lo tenía todo pensado. ¿Ves? Es el símbolo con el que los españoles marcaban sus criptas secretas. El tesoro está escondido justo aquí, en este monasterio. Si encuentras el símbolo, encuentras la cripta. Tenemos todo lo que necesitamos. Aquí mismo. Todas las pistas nos llevan hacia el tesoro. Podemos conseguirlo, tío. Bueno. Ahora no os pondréis el plan, amigotes, y volveréis a dejar tirada la checa, ¿verdad? Que no se te pase por la cabeza, Zully. Tiene un derechazo que no veas. Lo recordaré. Así que Zully, en verdad... En esta habitación hay más de lo que parece. Estoy seguro. Vale. Ahí nos ha dicho una pedazo de pista, que lo flipas. Hay algo en estas estatuas. A ver. Un ángel. Creo que cada una tiene que apuntar para un sitio. Y ahí vemos que... Esa especie de cabra. Donde ahí, como... A la izquierda, como si estuviera quemado. Parece que es lo de abajo, ¿no? Porque abajo también está quemado. Ah, bueno. Y ponen nombre ahí. ¡Me cago en la puta! Fácil. Izquierda desde abajo. Bueno, cambiamos el de la izquierda para abajo y el de abajo para la izquierda. Los demás, derecha y arriba. Vale, vale. De todas formas, vamos a echar un vistazo por aquí. Y como os decía, Zully al final, ¿eh? Parecía que estaba en contra de nosotros, pero no, no. O eso parece, ¿eh? Tampoco es que me fie yo demasiado. Pero bueno. A ver, vamos a subir por aquí. Vamos a tener que coger un poco de munición. Y vamos a saltar. A ver si tenemos que hacer algo aquí. Tenemos que moverlo de alguna manera. Nos dice que otra vez miremos esto. Vale, lo hemos mirado. Vale. Este es el león. El león. Espera, espera, espera. El león. La cabeza del león. Tiene que mirar hacia abajo. ¿Vale? Hacia el sur. No, 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 no. Al revés. Ahí. ¿Cómo que no es? ¿Cómo que no es? Esta era la cabra. La cabra estaba mirando palestre, ¿no? Se supone. Miren el diario de nuevo. Si es que miren el puto diario, coño. Sí. Vale. Tras un largo... Habéis visto un pequeño corte. Tras un largo tiempo de unos 5 o 6 minutos. Digo, bueno, voy a poner estas dos estatuas que estaba mirando para adelante. Las he puesto mirando hacia atrás. Y así era. Y esas dos giradas mirándose entre sí. Tampoco era muy, muy complicado, la verdad. Pero yo soy un poco torpe, ya lo he dicho. A mí los puzzles no es que se me den muy bien. Y se ha abierto esta puerta, así que vamos hoy. ¿Más puzzles? No, por favor. Es un puto coñazo tanto puzzles, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Qué coño ha pasado? Vale, cinemática. Bueno, la cosa pinta bien. Déjame echar un vistazo. Sí. Vale. Vosotros dos quietecitos. Voy a investigar. Eh, espera. No vas a ir tú solo. Sí, los hombres de Roman están por todos lados. Sí, y una persona hace menos ruido que tres. Venga, estaré bien. Y vosotros estaréis a salvo aquí. Ni siquiera saben que existe esta sala. Vale. Llévate esto. Déjalo en el canal 13. Nunca lo usan. Manténnos informados. Está bien, hecho. Vuelve a cerrar esta cosa. Sí. Neil. Ten cuidado. Venga. Siempre lo tengo. No lo había visto. Tierra de los muertos. Vale. Tierra de los muertos. Tierra de los muertos. Lo llevamos. Fua. Dios. Qué puto mal rollo. Ya he dicho tierra de los muertos. Esto parece... Bueno, yo creo que no, no. No es un dronar raro. Es un charter. No es aquí... Pero quién sabe, ¿eh? No me fío ni un pelo. Pistola en mano. O escopeta, mejor dicho, en mano. Vale. Y un poquito de parkour, ¿no? Venga. Como a mí me gusta. Vamos. No tiene gracia. Vale. Con cuidadito. Me da una mala vibra esto. Siempre parece que se va a partir. No hay nada que brille. No. Pues lo sabía. Por aquí he visto otro. Oh, tío. Qué tiro me ha dado, compadre. Venga, hombre. El azulito, ¿eh? El azulito, compadre. Lo cargamos. Corre. Vamos. Vamos. La verdad es que está currado, ¿eh? Los escenarios y todo eso están muy currados. Vamos a recargar. Vamos a apuntar bien a la cabeza. Vale. Y trofeo para mí. Ese es el que más jodido, en verdad, nos lo ponía las cosas. Porque era el franco. Vale. Nos acercamos poquito a poco. Granada. Mierda. Llegará la granada. ¿Qué va? Uh, 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 uh. No, no, no. Tú no. Hay que tener mucha paciencia, tío. Y te dar la pierna, madre mía. Qué sartos ese. Uf, nos la tenemos que jugar acercándonos. Vale. Vale, vale, vale. Venga, aparece, aparece. Eh, ah. Arriba. Estás acabado. Desplegado. No llega, tío. ¿Por qué no llega? No, no, no entiendo. Tenemos que coger otras armas, tío. Tenemos que ir para atrás y coger una matalleta. Vale, vale, vale. Ya está. Creo que no hay nadie más, eh. Creo. Vale. Otro puerle. Dos campanas resuenan en perfecta armonía. Vamos a coger munición. Aquí siempre viene bien. Dos campanas resuenan en armonía. Eh. Me da a mí que eso tiene que hacer algo. Pero cómo hacer... Ah, vale, vale. Entiendo, eh. Así. Hay algo que no estoy haciendo bien. Ahí está. No sé si era así, pero bueno. Me vale. Bueno, espérate, espérate, espérate. Antes de entrar vamos a mirar. Que había ahí como una especie de altar. Tiene que haber algo aquí, ¿no, tío? Algo, alguna... Ah, pues no. No hay una mierda. O sea, pues era un buen sitio para poner ahí un artiluyo de eso, de coleccionable, eh. Una buena zona. Buah, qué pedazo de... De bujero. Vale, vale. Recargamos. Buah. Vale. Eh. Coleccionable. Cádiz de plata español. Ahí está. Tardaba en carga. Qué bonito, tío. Para beber la cervecita fresquita ahí, eh. Pero, pero, tío. Vale, por aquí ni nada. Seguimos, seguimos. Puto. Qué puto amo, eh. Somos los putos amo. Vale. Vale. Arriba, arriba. Arriba, Ney. Qué guapo, tío. Es que está muy bien hecho. Uh, las piedras de ahí abajo no resultan nada atractivas, eh. No, pero sube. Qué coño. Esto es completamente inaceptable. ¿Qué quieres de mí, Roman? Cada vez me quedan menos hombres. Me resulta increíble que un solo hombre pueda deshacerse de todo tu grupo. Oh, no es solo Drake, maldita sea. En serio, esta isla está maldita. Basta. Coge a tu patético grupito y lárgate. Espera, no puedes dejarme fuera. Me debes mi parte del oro. Tu parte, Eddie. Era a cambio de que hicieras lo que se te había pedido. Me aseguraste que Drake estaba preso y la isla asegurada. Oh, vamos. Estás poniendo excusas, Roman. Lo sabes. Hemos acabado, señor Raya. ¿Podrías recordarme por qué contrataste a ese memo supersticioso? Querías a alguien barato. Bueno, te está bien empleado. ¿Y qué pasa contigo, Navarro? ¿Vales lo que te pago? La cripta está aquí. Estoy seguro. Si Sullivan nos ha dicho la verdad... Algo que no ha hecho. Sabe perfectamente que lo mataremos si miento. No seas estúpido. Ya sabe que lo mataremos cuando encontremos el tesoro. No tiene motivos para decir la verdad. En serio, Navarro. A veces creo que te has dejado el cerebro en aquel tuburio del que te saqué. Solo necesito algo más de tiempo. Buscar este tesoro tuyo está trayendo más problemas de lo que probablemente valga. Te aseguro que el dorado vale más de lo que puedas imaginar. Más nos vale. Me sentadito tranquilito. Ya verá cuando nos vea, colega. Hombre, hemos subido por aquí, así que es por aquí. Sí, y no me equivocaba. ¡No, no, no! Joder. Pero, tío, ¿dónde coño iba? ¡Qué mal rollo da todo esto, eh! Por aquí ni nada. Esto se podía romper, creo. Y no hay nada dentro, como es normal. Vale, una puerta. ¿O esto qué es? ¿El exterior? No, es el puto exterior. Todas las pistas del tesoro. Vale, vamos a ver qué coño hay por aquí arriba. Por aquí no se puede pasar. ¿Y a esta liana se puede llegar acertando? No. A ver, por aquí. No, 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 no. Es que tiene toda la pinta de que es por aquí, eh. Chiquillos, suéltate de la puta liana. A ver, vamos a ver qué hay por allí. Primero. No hay nada de lo que rascar un poco. Y por aquí no se puede pasar, obviamente. Vale, pues nada, es por allí. Un puto de parkour de nuevo. Vamos allá. La ambientación es que está azulísima, tío. Y estamos ante un juego que ya hace muchos años, eh. Que no es que tenga dos años, tres años, no, no. ¿De cuándo es el Uncharted 1, tío? Yo qué sé. Bueno, de principios de la Play 3, ¿no? Ya hace por lo menos 8. 8 años o así. No, 7-8 años. Quizás 8 no, pero 7-6 años puede ser. Venga, abalanzate, Cuartarsán. Por cierto, película que he visto hace poco. No, tenemos que ir más para arriba. Ahí. Película que he visto hace poco y que está bien. Y tampoco es la gran cosa, la verdad. No, tío. Increíble. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Eso es. Eso es. Vamos, vamos. Venga, ahora para arriba. Venga, hombre, entra. Ahí estamos. Uy, 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 que me caigo. Vale, vale. Oh, oh, tío. ¿En serio? Que aquí les iba a estar, ¿no? Vale, supongo que será por ahí. De todas formas, voy a bajar. A ver qué coño hay por aquí. A ver si hay algo interesante. Alguna piececita. Ah, mira, si estamos donde mismo. ¿Qué coño? Vale, por aquí pasa mola otra vez. Se ha abierto esta puerta. Me han tenido que estar de recargar. Son tan tontos. Pero qué lanzamiento, loco. Vale, vamos allá. Recipiente de oro con forma de pájaro. Parece una... Una puta... Un puto bundezo. ¿Podrías llegar ahí? Eso creo. Sí. Vale. Llámanos si encuentras algo. ¡Dalo por hecho, Zully! Vale, es por aquí. Bien, 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 bien. Encontramos, encontramos. No creo que tengamos que cruzar por ahí. Así que nos tenemos que tirar. Ahí está. Vale, vale, vale. Ahora lo pillo, lo pillo. ¡Venga, arriba! Ya sabía yo que esta liana tenía que servir para algo, en algún momento. Vale, dos menos. No, prefiero la matalleta para... Tío, serio. Por favor, ¿eh? Bien, un coleccionable. Calis español de oro. Todos son españoles. Este... ¡Oh, oh! Este es de oro, chaval. Este es molamazo. Vale, es por aquí. ¿Y eso qué? ¿Una puta llave? Tiene que ser eso. Hmm. A ver. Ajá. Vale. Creo que tenemos que soltar de alguna manera las llaves esas. Y que parezca que está atravesando el corazón. Uff. Ahí estamos. Vale. Ahora nos dice que tenemos que ir para allá. ¡Ahí estamos! Esto no me da nada de buena vibra, ¿eh? Este, este... Ese barril ahí. Venga, tenemos que saltar bien. Con tranquilidad. Despacio. Tío. Pues que... Nada, unos pedazos de saltos. Qué falso, tío. Vale. Ahora... Ahí no creo que lleguemos. Así que tenemos que ir hacia allí. ¡No! Tío, he saltado bien. He saltado muy bien. No, desde aquí, no. ¡Wow! Pues nada, otro cortecito y nos vemos ahora. Voy a llevar bien más cortes en este episodio. Vale. Por aquí era, joder. Qué puta paranoia. Vamos a hacer primero esta. Claro, tenemos un poquito más cerca, parece. Vale. Vale, 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 vale. Volvemos por sobre nuestros pasos. Otra vez me pasa casi lo mismo. ¡Bueno, hombre! Vale. Vale. Eso es. Venga, arriba. ¡Venga! ¡Hombre, la última! ¡Onda! ¡Mira que ven! ¡Uh! ¡El cristal aguanta! ¡Uh! ¿Escucho gaviota o estoy flipando yo? Eh... Vale. ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Club de oro con joyas! ¡Oh, qué bonita! Parecen diamantes, ¿no? ¿O qué? ¡Ah! ¡Ah! Eh... Vale. ¿Qué pasa, tío? ¡Ah, amigo! No entiendo muy bien qué coño... ¿Qué hay que saltar ahí? Al final la cago. Bueno, nada, vamos guándola. ¡Es que era obvio! ¡Vaya! ¡Hola! Era solo acercarse a la puta rampa. A puto grita. ¡Eh, Sully! ¡Sí! Cuando se vayan, reunámonos en el mausoleo. Pero ven por las catacumbas. Es más seguro. ¡Entendido! Ahora tengo que pasar desapercibido delante de todos esos botones. ¡Wow, wow! Vale, misión de... Sigilo. Vamos a dejarlo aquí. Ha sido un capítulo bastante... Creo que para mí era más agobiante. Me cago en la puta. ¡Qué asco de capítulo! De verdad, ¿eh? Pero... Bueno. Espero que os haya gustado. Like, comentar, favoritos, suscribiros. Y hasta el siguiente replay. ¡Chao! ¡Chao!